Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, sálvame. Lávame, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme. Y no permitas que me aparte de ti. De ti, de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame. Del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame. Del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame. Y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.